M-T-N-T-U, K-P-N-A-N-N-U, Tras, Tres, Tris, Tros, Trus, para que salgas tú. El mundo que se ha vuelto demasiado plano pide a gritos otras formas de mirar y ser nombrado, de contemplar, de contemplarnos gentilmente, de compartir experiencias significativas y amorosas para proteger la infancia de nuestros niños y niñas. Yo creo que ahora más que nunca toca fortalecer espacios que permitan vivir experiencias de calidad vinculadas al arte. La palabra, su huella sonora, la memoria que se abre paso a través del ritmo y la entonación. Desde ese instante en que nos encontramos todos los seres humanos con la literatura y la poesía. Y la literatura, entre cantos, arrullos, rimas, juegos de afecto. Buenos días, soy Silvia Mesa y en este breve espacio vamos a conversar sobre la importancia de la lectura en la primera infancia, la lectura durante la gestación. Pero primero, antes, quisiera empezar con una reflexión. La relación que establecen padres, madres y adultos con los niños y niñas desde su nacimiento, a través de cantos, juegos corporales, cuentos contados o leídos procedentes de la tradición oral literaria o escrita, contribuyen en el enriquecimiento de la palabra oral y facilitan más tarde la apropiación de la palabra escrita. Nos relacionamos con la poesía incluso desde antes de nacer. La musicalidad de las palabras a través de la voz de la madre y desde el vientre registra en el bebé los primeros signos de lo humano. La voz y la melodía, su ritmo, su timbre. Hay un dato muy interesante para mencionar. Y es que la neurofisiología de la audición empieza a construirse entre el tercer y quinto mes de la gestación. Es decir, el sistema auditivo está totalmente capacitado para escuchar. A partir de ese momento, el feto empieza a recibir información de lo que ocurre en el vientre de la madre. Probablemente los sonidos del mundo exterior sean percibidos como un murmullo, como un sonido que empieza a tomar forma de un lenguaje que quiere decir cosas. Pero suficiente, suficiente como para incorporar la voz humana en su psiquis. De tal manera que antes de nacer sea capaz de discriminar la voz del padre y de la de la madre. Y eso es muy importante porque significa la puesta en marcha del pensamiento. Sabemos que el bebé no entiende nada de lo que escucha. Y es que en este momento de su desarrollo, eso no se deja de ser por la cadencia musical. Empieza recién a descubrir los ritmos y melodías del lenguaje, las curvas de la entonación de la voz de la madre. Leer historia, cantar de descuento. Con las intenciones y entonaciones diversas desde la gestación, implica una gran descarga emocional que acompaña esta actividad interpretativa. La musicalidad de estas interpretaciones amorosas, de estas palabras de bienvenida, de augurios, de buenos deseos, expresados en rimas, cuentos, arrullos, juegos y gestos, alimenta una disposición saludable, natural, placentera, que permiten al bebé entrar en la experiencia del lenguaje. Es decir, es la lengua que se encarga de entrenarlos en la función simbólica y comunicativa. Pero podemos imaginar cómo será el mundo, el exterior, para este bebé que nunca tuvo hambre, que nunca tuvo frío, que nunca tuvo ninguna necesidad no satisfecha, a un mundo donde probablemente si entra frío, o la duele a la barriga, donde tenga hambre, ¿se lo imaginan? ¿Será suficiente este entrenamiento simbólico que se inició en el útero a través de la voz que cantaba, que arrullaba, que nombraba el mundo de diferentes formas? ¿Será suficiente para tener una disposición saludable a escuchar e interpretar ese mundo de afuera? Y aquí viene lo alucinante. Claro que sí. Al salir del vientre materno, será la voz de la madre que una esta experiencia del adentro con el afuera. Este diálogo arropado de palabras, amable y gentil, de los padres y el entorno más cercano del bebé, los abuelos, las hermanas, los hermanos mayores, la cuidadora, en fin, lo irán llevando hacia las dimensiones del lenguaje. He mencionado que leer durante la gestación es la nutrición perfecta para generar una disposición lectora saludable. Como dice el hoy de Holanda Reyes, se trata de la literatura que llega al útero por las orejas. Sabemos que antes del significado de las palabras, está la sonoridad de las palabras, y que no hay lenguaje más sonoro que la poesía. Es decir, el sonido llega en primer lugar. Así es como perciben, reciben las palabras los bebés. Sin entender nada, pero atendiendo a todo, porque van cargadas de sentimientos. Leer en la primera infancia es leer sentimientos. Pero lo que no he mencionado todavía, y cae por su propio peso, es ese vínculo afectivo potente que se genera con este intercambio de caricias, de balanceos, de susurros. Aquí, precisamente, en medio de este espacio de contemplación y enamoramiento mutuo, donde adquiere sentido los juegos, las canciones, juegos de palabras, las canciones, las adivinanzas, los trabalenguas, las retahilas, esos juegos verbales que se transmiten de generación en generación. Todo esto que estoy mencionando es la entrada, como decía hace un instante, a la experiencia literaria, al disfrute político. Fíjense que estoy hablando desde hace un buen rato de literatura. Y es que muchas veces me preguntan, ¿acaso no es suficiente con solo hablarle al niño? Total, ya estamos insertándolo en el lenguaje. Podríamos pensar que sí. Pero seguramente ya hemos notado que estamos entre dos lenguas. La lengua práctica, aquella lengua que usamos para comunicarnos en el cotidiano, para satisfacer nuestras necesidades cotidianas. Esa lengua sin significado literario, cuya función es realmente informativa. Luego existe otra, la lengua del relato. Muchos autores la llaman así, la lengua del relato. Y esta lengua es aquella que adquiere sentido en el acto del juego y el afecto. Esta lengua del relato tiene una sonoridad diferente a como hablamos en el cotidiano. Me refiero a la poesía, a los cuentos, las historias, los relatos, los juegos de palabras procedentes de la literatura oral y escrita. Es decir, lo literario. El lenguaje literario es distinto al lenguaje hablado en el cotidiano. El lenguaje literario utiliza metáforas, alegorías, las palabras están ordenadas de otro modo. Esta familiaridad literaria, desde la gestación, me refiero a la poesía con su ritmo y su repetición, la ficción, los juegos de palabras, todo esto conforma el inicio de la historia del lector. Es el oído el primero que se hace el lector. Y luego de haber escuchado cientos de canciones, de arrullos, de cuentos rimados, se empieza a leer con el ojo. A la sillita la reina, que nunca se peina, un día se peinó, cuatro piojos se sacó. Uno, dos, tres y cuatro piojos.